Yo no he buscado el país a donde nos han destinado Y que los terrícolas llaman Hola amigos, nosotros somos parte de Horizonte de Veracruz ¡A mi sombrero! Hola amigos, estamos... ¡Hola, tiquito! Hola amigos, nosotros somos de Horizonte de Veracruz Él es Raimundo Y él es Brian Y yo soy David ¡Bravo! ¡Es que hay una mosca! Hola amigos, somos de Horizonte de Veracruz Y vamos a estar recomendando los videos de nuestros... ¿Qué? Hola amigos, somos parte de Horizonte de Veracruz Y vamos a estar en este momento con el equipo Woutube ¿Sí quedó? Sí Ah ¡Espérenlo! ¡Qué verga! A través de Beats Org ¡Qué asco! Solo le falta el traje de papá, no es ¡No, estúpido! Tiene que salir, güey ¡Uy, no está el micrófono! ¡Buesame! ¡No! Bueno, nosotros somos el equipo de Horizonte de Veracruz El que está aquí acostado es Brian Aquí está David Ahí está Ray Y aquí estoy yo Yo soy Dani Cervantes Y bueno, este video es para avisarles que a partir de este momento vamos a formar parte De la comunidad de Woutube Y que gracias a Beats Org Porque ellos fueron los que decidieron aceptarnos Y que nos dieron esta oportunidad De ahora en adelante Cada semana vamos a estar recomendando a youtubers que forman parte de nuestro equipo En lo que es la comunidad de Woutube ¿Yo puedo decirlo? Sí ¡Ah, gracias Oslac! Yo te oigo tus videos, güey ¡Ah, Woutube! No sabía que eras el líder de esa... de Woutube Ah, güey, esto feliz, no sé por qué Es que el vato es famoso, güey Bueno, después de este momento de fanatismo ¿Quieres decir algo, Brian? ¡Wey! ¿Eres Oslac? ¡Wey! Güey, es Oslac Oslac Es igual ¿Es Norlac? ¿Es Norlac? Bueno, este... Esperemos que chequen ahora sí los videos que vamos a traer También les informamos que vamos a estar aumentando nuestros programas Y a cambiar algunas cosas en el canal Y que chequen los videos de los que vamos a recomendar Para que sí crezcamos Y vamos a recomendar a algunas hembras de Woutube También ¿Sí, no? Hola, soy Broya Ahora bien yéndolo vamos a recomendar, obviamente Hola Sí, este, no se preocupen, él casi no sale a cámara ¿No? Nos vemos en otros videos Y gracias por aceptarnos en Woutube ¡Muchas gracias Oslac! ¡Loco, yo te amo, güey! ¡Halo con tus videos para normales, güey! ¡Chido, güey! Es que en serio no sabía que era el líder, güey ¡Loco, mi sombrero! ¿Ya lo pausaste?